Hablaremos de estos dos huesitos, ya, de estos dos huesitos que son el cúbito y el zadio. Ya es su descripción, vámonos aquí al nombrecito, ya. Nombre zadio porque esto gira alrededor del cúbito y el cúbito es el eje que el cúbito viene de codo o también le llaman al cúbito una, una. Ya, puede ser que su tipo de hueso los dos son largos, situación anatómica los dos están por debajo del húmero superior al macizo del carbo. Posición anatómica, en la posición anatómica vamos a decir que la parte, la parte que tiene forma de pico ya va a estar superiormente y hacia adelante. Ya con eso ya hemos eliminado el dicho dos en superior y anterior. Algo lateral o medial, pues podemos decir que la pompsis estiloides que esté medial y listo, ya está. Con eso ya está en posición anatómica, ya. Y el cúbito, la parte más abutada, ¿cuál es? Esto, entonces eso tiene que ir hacia abajo, ¿no es cierto? De su cabecita, su cuello, listo. Y la pompsis estiloides hacia abajo y lateralmente. Ya, los dos se vienen a juntar más o menos así. Ya, este gira. ¿Cierto? Listo, así nomás decía el tubérculo anteriormente. Y ahí están los tres ejes y así se describe la posición anatómica. Ahora hablemos de la descripción. ¿Qué vamos a decir en la descripción? Primero, que los dos van a tener, si hacemos un corte por aquí, los dos van a tener una cara anterior. Es el cúbito, es el cúbito, visto superiormente, lo hemos cortado esto. Van a tener una cara anterior, los dos van a tener una cara posterior, ya. Pero solo el cúbito va a tener una cara lateral y el cúbito una cara medial. Bueno, inserciones. Aquí abajo, pronado, cuadrado. Aquí, flexor largo del pulgar. Aquí, flexor profundo de los dedos. Ya, y los dos, como son iguales, también tienen axitos, un agujerito. ¿Para qué es? Es el agujero nutricionalista. Por aquí, así lo tenemos el tubérculo dicipital, o tubérculo del zádeo. Aquí, tubérculo del cúbito. Se va a insertar aquí el músculo bebé. Dice brachial. Y aquí el músculo brachial. Listo, se acabó. Lo dejo eso todo en la cara anterior. Vamos a la cara posterior. Y en la cara posterior, vamos a tener esto, ¿no? Les he hecho que se imaginen un choripán con sus dos panes y sus dos choricitos. ¿Ve? Esto, ¿no? Largo, corto, largo, propio. Es un mnemotécnico. Largo, corto, largo, propio. Esto lo vamos a trasladar acá. Aquí está. Largo, corto, largo, propio. Este es el abductor largo del pulgar. Este es el extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Y extensor propio del dedo índice, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Así que hay que estudiar estos dos huesos siempre unidos juntos. Porque se puede complicar mucho el asunto. ¿Ya? Listo. Luego, aquí así va en el cúbito el anconio. Aquí, tríceps brachial en el olecran. Es la cara posterior, por si acaso, ¿no? Aquí, el músculo supinador. Y aquí, el cubital posterior. Vamos al extremo inferior. Vamos a encontrar que va a tener superficies articulares para lo que es el escafoides, que es este huesito de aquí, y el seminunar, que es este huesito de acá. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 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 Aquí va a venir un ligamento, el ligamento triangular. ¿Ya? Que va a estar en la cara inferior, en el extremo inferior de lo que es el cúbito. ¿Ya? Y aquí hay una partecita, en la parte posterior, aquí. Este es el famoso tubérculo zadial. Tubérculo zadial. O tubérculo de lister también le dice. ¿Ya? Por si acaso, alguna forma. ¿Ya? Y estas son las famosas apófisis estiloides del cúbito y apófisis estiloides del zadio. Vámonos al extremo superior. Y en el extremo superior vamos a encontrar la cabeza del zadio, la cúpula del zadio y el cuello del zadio. Aquí igual. Este es el olecranón del zadio, apófisis coronoides, cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor. Y reconociendo aquí en los huesitos, otra vez, este aquí y este aquí, vamos a ver que estos están así, ¿no? Cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor. ¿Ya? Olecranón, apófisis coronoides, ya la cúpula, el cuello, la cabeza, tubérculo bicipital, tubérculo cubital. ¿El tubérculo bicipital se va a insertar quién? El músculo bicebraquial. ¿Y aquí? El braquial. ¿Aquí quién se va a insertar? No se olviden, aquí, esto va a ir directo al pulgar y esto a los dedos, como les he dicho aquí. Aquí va a ser el flexor largo del pulgar, Felipe, el músculo de Felipe, el maicuno, ¿eh? Y aquí, flexor profundo de los dedos, flexor profundo. Todos los que van a estar adelante son flexores, es su apellido paterno. Todos los que van a venir desde aquí hasta la mano, vas a coser un camino largo, van a ser largos. Los que vienen de aquí, hemos dicho, de aquí a sitios van a ser cortos, ¿no? Y todos los que van a venir a este lado, que son el esadio, van a venir al pulgar. Por eso flexor largo del pulgar. Les he dicho que la anatomía es lógica, ¿no es verdad? Y aquí igual, flexor, porque está adelante, ¿no es cierto? Va a flexionar la mano. Profundo, está bien profundo, de los dedos, porque es para los dedos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos, pronador cuadrado, ¿ya? Aquí en la apófisis estiloides del zadeo, no me olvidaré, el brachio zadeal o supinador largo, también le dicen. O músculo de los destornilladores, también le dicen, ¿ya? Supinador largo. Y bueno, aquí atrás ya hemos dicho, largo, corto, largo y propio, ¿no es cierto? Y aquí, el músculo tríceps, aquí el anconio, aquí el supinador, aquí el cubital posterior. Y aquí en el extremo inferior, por si acaso, se va a articular con el seminular y aquí con el escafoides. Y aquí se va a insertar el ligamento triangular. Muy bien. Y eso sería, creo, todo. La clínica, la clínica de aquí. Por si acaso, hay una fractura que se llama fractura entenedor o fractura de cólice, se llama, ¿ya? Cólice. Entonces, esta fractura se da entre el tercio medio y el tercio inferior. ¿Dónde es eso? Aquí, ¿no es cierto? Aquí es. Tercio medio, tercio inferior. Tal que la manito se fractura aquí. Se llama esto fractura entenedor o fractura de cólice, cólice, ¿ya? La manito va a estar así. Así se va a fracturar y se va a ver, ¿ya? Esa es la única lesión que pasa en los dos huesos, unitariamente, ¿ya? Y hasta ahí seguí, chicos. ¿Ya? Gracias.